Rey Flores, Swag Menesco, Chingona Ya me enteré, caras te dicen las chingonas Estás acabando con la calle, estás acabando con la zona Que estás metida en la caliente, y sé que esto sí colabora Dale chingona, dale chingona Que estás metida en la caliente, dicen que esto sí colabora Dale chingona, dale chingona Chingona, chingona, dicen que esto sí colabora Chingona, chingona, dale chingona Chingona, chingona, dicen que esto sí colabora Chingona, chingona, dale chingona Si colabora sin cabeza, repartiendo el ladito de prensa Y que en lo demás no interesa, que el dinero vensa Que ese abro ya no se interesa, y que chinga te desentrensa Que andas como longa, y siempre con tremenda nota Que todos los hombres te provocan Que estás pa' fiesta y pa' consableras Toda la noche entera, y yo estoy pa' darte todo lo que tú quieras Hey, chinga, chinga, ching, chinga, 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 chinga Chingona, chinga, 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 chinga Ya me enteré, caras te dicen las chingonas Estás acabando con la calle Estás acabando con la zona Que estás metida en la caliente Dicen que esto sí colabora Dale chingona Dale chingona Que estás metida en la caliente Dicen que esto sí colabora Dale chingona Dale chingona Oh, let's go Once upon a time I took a fact in Mexico Handale, handa, boy, take me out, amigo Me and chingona, we were at the studio Cause she wanted my burrito like a fucking gildo Gags getting really freaking right into the game She was sucking lollipops so deep insane Baby, wanna switch it up, I was doing a man Like in a película, I was fucking up my brain I'm a dirty motherfucker when it comes to sex But she loving it a lot, wanna see what's next Alright, chingona, hit me up with a text And I'll be right there for the special effects Ya me enteré Cada te dicen la chingona Come on Estás acabando con la calle Oh Estás acabando con la zona What? Que estás metida en la caliente Dicen que esto sí colabora Yes Dale chingona Come on Dale chingona Come on Que estás metida en la caliente Dicen que esto sí colabora Oh Dale chingona Oh Dale chingona Rey flores Rey flores Rey flores JINGGA 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 J JINGONA, JINGONA Ya me peter Ha 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 ha